Color Loto, 6 colores, 6 numeritos, me hago millonario. Color Loto, una nueva oportunidad de ser millonario. Juegalo ya, autoriza con juegos. Con Super Astro Sol, aciertas 4 cifras más tu signo y ganas 42 mil veces lo apostado. Diviértete y gana de lunes a sábado con Super Astro Sol, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Informamos toda nuestra fuerza de ventas que el especial de Halloween ya está a la venta. Este 28 de octubre durante nuestro sorteo 47-22 juega un billete con un espectacular plan de premios por 8 mil millones de pesos. El premio mayor, atentos apostadores, aquí está el número del feliz ganador. El número es 1, 1, 5, 8 de la serie 112. Verificamos feliz ganador con el número 1, 1, 5, 8 de la serie 112. Delegada de la Secretaría Distrital de Gobierno, confirmenos si es correcto el resultado. Es correcto. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co